La Corte Suprema es la corte más importante del país, pero últimamente ha sido foco de debate. Esto luego de que el presidente Joe Biden planteara la idea de reformarla. Pero, ¿qué significa esto? Biden propone limitar el mandato de los magistrados, porque dice que esto evitaría que una sola presidencia tenga, pues, demasiada influencia sobre futuras generaciones. Hoy en día, los nueve jueces mantienen este cargo de por vida. Cada vez que hay una vacante, el presidente en poder nomina un reemplazo, usualmente un republicano elige a un conservador y un demócrata a un juez más liberal. Luego, el Senado lo confirma. Coincidentemente, en los últimos siete años se han elegido cuatro. Biden nominó a la magistrada más nueva que Tanji Brown y a Trump le tocó elegir a tres. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. De los nueve jueces, cinco hombres y cuatro mujeres, seis tienen posturas más conservadoras y tres más liberales. Ahora, la segunda reforma sería crear normas de conducta y ética, como por ejemplo que los jueces revelen obsequios, se abstengan de actividades políticas públicas y se retiren de casos en los que ellos o sus parejas tengan conflictos de interés. La propuesta de Biden llega luego desde ciertas controversias que involucran a jueces como Clarence Thomas y Samuel O'Lito, criticados por aceptar regalos como viajes costosos sin reportarlos. Además de las decisiones de la mayoría conservadora sobre temas como el derecho al aborto. Finalmente, es difícil que estas reformas avancen, ya que Biden necesitaría el apoyo no solo de los demócratas, sino también de algunos republicanos en el Congreso. Y a poco tiempo de las elecciones presidenciales en noviembre, toca esperar quién ganará y qué opinan de estas propuestas. Gracias por ver el video.